El fucking barrio de la boca a mi negro Atrevido by, you know Soy el vocero del ghetto, me voy para el estudio y no me sale mal un estribo Yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ruido, papi ni no vivo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro Yo soy el vocero del ghetto, me voy para el estudio y no me sale mal un estribo Ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido Por el bajo haciendo ruido, ni eres ni no vivo Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más Le pongo un carácter Serde uno en el marco, papi yo hago calor en que salten A la parte y la par comparte, dos mil negros mejor que este acto Dejo tu negro le queda agradecer, no corteando por Alicante Vamos un instante, bacho Uh, uh, yeah, yeah Fue negro un cobro en blanco, ay Camino con el flow intacto, pa'y Camino con el flow intacto, ay En la boca llenan los barcos En la boca de la boca andela los partos Muchos raperitos que se me comen la movie son atores de reparto Vos solo decime cuándo, y cuánto, cuánto Vos decime cuánto, si una vez me caigo, cuándo me levanto Ey yo, no son pa' tanto Toda Argentina, pernos contrapando Siempre sabe, nunca hablando Del barrio del tango, mamita me pego Ni pago, ni paro, ni pego Lo pienso, lo bravo, me atrevo, si soy el vocero del guero Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo De lo que digo, yo soy tu guacho atrevido Por el bajo haciendo ruido, papi y mi no vimos Por el bajo haciendo ruido, el barrio no tiene más Nier y tu blog que me conocen, lo sé Tiro las ganas aunque quemo roches Si truenos ganas, festeja las doce Yo soy del bajo, por no sé Cuatro horas Todos los que ojos closen Suma de mi mierda y Oh shit La mierda que dicen, a palo me muevo por kilos Me muevo por kilos, me traje tranquilo Me traje de viajes, me sigo Sigo de todo miedo, que estaba dormido Dando más piquete que Estados Unidos Lo que te da miedo, camina conmigo Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido Que era un normal, muy aburrido La traga en la boca, se quedó conmigo Quedó enamorada de un gacho trepido Ah, trepido Pedro cuenta el efectivo, traje morphe pa' mi bitch Ah, trepido Cannabis pa' la miss, pon así canapis Da la visa pa' tu zona de kiss Que soy el vocero del ghetto, me voy pa' el estudio No me sale más Yo ve lo que digo, yo soy un huello trepido Por el bajo haciendo ruido Papi ni nos vimos Por el bajo haciendo ruido El barrio no tiene más tiros Soy el vocero del ghetto, me voy pa' el estudio No me sale mal un estribo Ya, ve lo que digo, yo soy un guacho trepido Por el bajo haciendo ruido Neri ni nos vimos Por el bajo haciendo ruido Todo el barrio no quiere más rapa El trío en la casa, hermano No 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 Gracias.